Vamos a arrancar con este cargo de la arrolladora Banda Limón de René Camacho para ser más exactos de su vocalista. Por primera vez lo va a usted ver como nunca con los chamacos, con la esposa. Dice que es muy fiel. ¡Ay, ay, ay! Celebrando con gritos al viento. ¡Vea esto! Hace solo unos días, una revista de espectáculos muy conocida publicó fotos de Jorge Medina con las que además aseguró que el vocalista de la arrolladora Banda Limón le había sido infiel a su esposa mientras se encontraba en la ciudad de Los Ángeles. Nosotros platicamos con él y escuchen lo que nos dijo al respecto. Son fotos de amigos, amigos que tuvimos ahí. Desgraciadamente, pues otros amigos también toman fotos, ¿no? La gente lo toma, pues como lo va a tomar. La verdad no me interesa mucho porque yo sé cómo está mi vida y cómo está el rollo. En este medio socializas con todo tipo de gente, pero ellos tratan de hacer daño por ese lado, ¿no? Quiero decirles que no lo logran, que yo estoy muy feliz. Y pues esperar que pase también eso, ¿no? Porque finalmente, como te digo, si estamos juntos mi esposa y yo, pues lo que sucede alrededor de nosotros no nos interesa. A pesar de estas fotos, Jorge asegura estar muy bien con su esposa, tanto que escuchen cómo celebraron sus 19 años de casados en conjunto con sus hijos. Estoy cumpliendo hoy 19 años de casado. Entonces, me la traje a festejar ayer en San José. Estuvimos pasándolo muy bien. Digo, no fue de romanticismo tanto porque la verdad ando bien cansado con los niños. Alguna cenita en especial, solito contra el... ¿Hubo ayer? Claro, pero no te lo puedo contar. Hubo unas botellas de champán ahí, pero no te lo puedo contar todo, la verdad. ¿Qué tal? En vivo soy Mario Perea. El gorjito tan cariñoso que es en realidad. Ahora, en teoría las fotografías decían que eran de varios días. Es decir, no fue un día en el que convivió con una amiguita, porque era una amiga. No, se hable así. No, eran varios días. Y hijos, qué bonita familia, Jorge, que cumplas muchos años más de casado. Ay, qué bonito, mi amigo. Qué lindo que lo defiende a su compadre, Jorge Medina, que cuando puede meter mano, a mí no me la pega. Ahora, yo no sé si de verdad le sea infiel a su esposa, más allá de lo que he alcanzado a ver en los eventos. Yo no creo. Porque si es de manita caliente... Yo no creo. Ay, ¿cómo no vas a creer? Vámonos con el conjunto primavera.